Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soñar, soñar, soñar Con este día sin igual Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sale pronto del rincón Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sale pronto del rincón Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soñar, 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 soñar Soñar, soñar, soñar Con este día sin igual Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sale pronto del rincón Yo quiero ver que sale pronto del rincón Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sale pronto del rincón Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soñar, 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 soñar Con este día sin igual Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sale pronto del rincón Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sale pronto del rincón consistent de rincón E'o, eo, eo... Hey, o, eo... E-o-e-o